Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida que es algo un poco diferente de lo que yo subo Saben que siempre soy de subir, bueno, wins, partidas de scrims y demás Pero hoy les voy a traer una partida que no la gané Pero sé que este video se merece estar en mi canal de YouTube Porque es algo muy épico y que les juro que me quedé Pero les juro, no me lo creía cuando pasó Así que nada amigos, espero que les guste mucho Ya saben, como están en pantalla, usen código CODTV en la tienda de Fortnite Y mándenme fotos por Twitter, que por ahí les voy a estar dando like y eso Así nada, como agradeciéndoles Y bueno, nada amigos, muchas gracias a todos los que usan el código Ya saben que si me siguen en mi Instagram, que es este que está apareciendo en pantalla también Me ayudan muchísimo porque yo ahí aviso todo sobre el canal Cuando estoy en directo y demás, así que síganme en Instagram Y nada amigos, espero que les guste muchísimo gente Dejen un like al video si les gusta y nos vemos durante el mismo Chau Tengo que usar el 28, y no muero No, mamá lo hice de mierda este chabón Qué asco man, el otro está picoteando ahí No puedo creerlo No, mamá lo hice de verga este chabón Qué asco man, el otro está picoteando ahí No puedo creerlo Que asco, me pego de costado boludo, tuve que ser el resto y luego todo Tenés un minuto para agarrarme el chip No, no llego No sé que llego boludo, estás loco No, no llego Lo del chip lo tendrán que poner para siempre, que no tengan un tiempo Yo cuando fui a la montaña ya con el sniper A ver si podía matar a uno desde arriba, ya me pego uno del costado Me saco todo el escudo 70 días me dijo el chupaderga No, no, no Casi, casi No, no, no No, no No, no No Falta el amigo, el chupaderga del amigo Falta el amigo, el chupaderga del amigo No 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 Me quedé sin bala, no me lo puedo creer Me llega a pegar un tiro buen Un tiro bueno con eso, me deletea No Lo voy a rushear, boludo Letra Pues Tomenico El trasno ¿Esto es en serio o es una broma? ¿Eh? ¿En serio o es una broma esto? Morí. No puedo creer que morí por zona, ¿verdad? Te juro que no puedo creer esto. ¡Oh, no! ¡Está ahí! Creo que esto me salvó el culo, ¿eh? Creo que llego, ¿eh? Creo que llego. Allá hay hoguera. Sí, sé que hay fogata, pero tengo que ir al coso este ya. No, primero tengo que curarme, creo. Primero tengo que curarme. Esto me va a curar bastante. Sí, sé que están los cañones. Lo sé, lo sé. El cañón ese de ahí. Pero este... Esto de acá me tiene que dar un... Jog-jog. Allá hay vendas, mirá. Allá hay vendas, mirá. Pues lo sé, ya. Escriba. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. ¡Suscríbete! 18 segundos, man 18 segundos No puedo creer No hay No hay 4 Cagué, man Qué paja, viejo Qué paja Qué asco, man Qué asco, viejo ¡Boloncho! ¡Dale, boludo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Está bullado! ¡Dale! ¡Corre, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, viejo! ¡Dale, boludo! ¡Vamos, Río! ¡Pero! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Tú mío! Gracias.